Estimado estudiante, tu estado actual en el proceso de práctica y titulación es en espera carga planilla fecha de examen. Para avanzar en tu proceso te informamos lo siguiente. En este estado debes coordinar con tu jefe de escuela la fecha de examen. Esta será cargada posteriormente en sistema. Una vez cargada la fecha de examen en sistema deberás ingresar a tu intranet a través del siguiente link intranet.iep.cl y dirigirte al botón servicios. Luego de esto seleccionar práctica y titulación para aceptar la fecha de examen establecida. Finalmente te invitamos a continuar con tu proceso de práctica y titulación.